Noticias Centroamérica 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 a la cual pertenecemos y nunca debemos avergonzarnos de donde somos y bueno, hay que siempre sentirnos orgullosos de nuestras tierras. Bueno, es la apertura a conocimiento, apertura a las raíces culturales nuestras, a elogiar todo el trabajo que hicieron antecesores nuestros para toda esta actividad de la hispanidad. Para nosotros los centroamericanos, latinoamericanos no significa mucho, porque los españoles no nos heredaron nada positivo, más o menos explotaron nuestras riquezas, mataron a muchos indígenas para aprovecharse de nuestras riquezas, así que prácticamente mejor hubiésemos preferido que los colonizaran los alemanes. Nos quedaron muchas cosas del pueblo español, lo importante es el idioma, muchas costumbres, música, idiosincrasia, esa es la madre patria. Bueno, y ustedes preguntarán quién me corrigió, aquí lo tengo a mi izquierda, el historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Centroamérica, Alejandro Ugalde. Bienvenido, señor Ugalde, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme hablar con Centroamérica sobre este tema y reflexionar un poco a raíz de esta celebración. Bueno, muy variadas las opiniones de las personas que gentilmente a nuestro equipo de producción en cada uno de los países le dieron su respuesta y me llama una la atención, ¿debieron colonizarnos, como dijo el señor, los alemanes, los ingleses, otros? ¿Realmente el 12 de octubre cómo debe percibirse? ¿Es una colonización o fue una conquista? Es un tema muy interesante. ¿O un descubrimiento? Es muy interesante sobre todo las percepciones que vimos en el Vos Populi, que hicieron en Centroamérica. Realmente es un poco todo lo que se dice. Tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras raíces y también es innegable el aporte que dieron los europeos a lo que es hoy la identidad del americano. O sea, independientemente de que haya sido muy duro, trágico, que haya costado 400 millones de vida el proceso del descubrimiento y conquista del continente americano, hoy día somos producto justamente de esa mezcla entre el aporte europeo, español, portugués, alemán, inglés y los aborígenes. O sea, que para lo que somos hoy en día era necesario prácticamente que ocurriese lo que ocurrió en 1492, para que no se me olvide el año, no se me olvide dar más nunca. Nunca más. No sé si la palabra sería necesario, sino que históricamente hoy no podemos intentar corregir lo que ya pasó hacia atrás, ¿verdad? Hoy somos producto de eso y nos sentimos orgullosos de ser justamente producto de esa mezcla. Realmente el término preciso, el término correcto que nace a partir del 500 aniversario del año 1992 es encuentro de culturas. América tiene una cultura consolidada, muy fuerte, con infraestructura impresionante. Hernán Cortés, cuando llega a México y ve las construcciones de los aztecas, realmente queda muy impresionado de aquella infraestructura, las tradiciones, la religión. Entonces, los europeos también van a aportar los elementos y de alguna manera al tener las armas de fuego, al tener la pólvora, al tener el caballo, al tener las armas de metal, van a poder dominar más rápidamente a los pueblos americanos. Ahí estamos viendo algunas imágenes, mientras usted conversa con nosotros, de algunas recreaciones que se han hecho también a través de la pantalla de esto de 1492, que ya me lo reseñan, jamás se me va a olvidar el año, créanme, lo confundía. Esta película justamente se llama 1492, el actor es Gerard Depardieu. Y así fue, es decir, la pinta, la niña, la Santa María, lo que nos dicen los libros, eso existió. Exactamente, así fue como ocurrió, inclusive, únicamente como un comentario, esa película fue grabada en Costa Rica, una parte muy importante, se grabó en playas del Pacífico costarricense. Y exactamente así, los tres barcos, 90 hombres, 30 hombres por barco. ¿Cuál fue el punto de llegada, el primer punto de llegada al continente americano de Cristóbal Colón y su gente? En la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana avista tierras americanas, que va a ser en ese momento Bahamas. Lo que hoy es las Bahamas. Sí, que le van a poner el nombre de San Salvador, porque en ese momento, ya que había un motín en los barcos, estaban a punto de rebelarse frente a Colón los marineros, porque se creían defraudados, se creían engañados, que iban todos a la muerte, y se iban a desquitar con Colón. Ese avistamiento de tierra salvó a Colón, y salvó el proyecto colombino, y por eso Colón le pone San Salvador. Señor Ugalde, en el caso de Centroamérica, hay puntos claves, donde también llegó Colón y son parte de la historia de Panamá y Costa Rica. Una muy interesante pregunta. Colón estuvo en tierra centroamericana, Colón toca Honduras, inclusive se dice que el nombre de Honduras proviene directamente del diario de Colón. El diario de Colón se conserva hoy en República Dominicana. Cuando llega en ese momento al territorio hondureño, se le llamaba en forma casi general Comayagua, que hoy día es un departamento. Y Colón, cuando va a acercar los barcos, tiene que hacer una serie de pruebas para ver si el barco no vaya a encallar. Entonces, al hacer una prueba, se da cuenta que la profundidad es muy grande. Entonces, le llama Costas con Grandes Honduras. Posteriormente llega a Costa Rica en 1502. Y dio esa riqueza y dijo Costa Rica. Se dice, es una de las interpretaciones de las cuales viene el nombre. Hay varias interpretaciones de las cuales proviene el nombre de Costa Rica. Una es esa que viene directamente del diario de Colón. Hay otras interpretaciones. Posteriormente llega a Panamá. De Panamá vuelve a la española. Pero ese contacto va a ser muy importante. Claro, además estuvo observando, si se quiere, todo lo que hoy es América Central. Tenemos que ir despidiendo la entrevista, señor Ugal. El tiempo se pasa súper rápido. Pero entonces quiero concluir, digamos, con la apreciación. Que tienen las personas que escuchábamos al principio de la entrevista, que tengo yo, que tienen muchos. ¿Es cierto lo que la historia nos cuenta el 12 de octubre? Es decir, es parte de un compendio entre colonización, entre descubrimiento, entre aborígenes que ya estaban en América cuando llegó Cristóbal Colón. O sea, que no es del todo mentira lo que nos han dicho y que debemos seguir creyendo en eso. Fue un descubrimiento para ambas partes. Habían desarrollos de civilización muy importantes en ambos lados del océano Atlántico. Entonces, tanto los españoles descubren América como los americanos van a descubrir esa cultura que traen los españoles. Desgraciadamente, no va a haber una mezcla entre ambos y no va a haber una imposición que va a costar miles de vidas. Pero bueno, a la larga, hoy somos resultado de esa mezcla. Señor Ugalde, muchísimas gracias por su tiempo y por aclararnos esto de manera sencilla para saber si estábamos equivocados o no. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Despedimos desde este lado del estudio al historiador Alejandro Ugalde, quien además es docente de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Y ya estamos llegando entonces al final también de estos 30 minutos de resumen informativo en Ex Noticias Centroamérica. A ustedes, muchas gracias por su atención. Les habló Luis Miguel Mení y despido en nombre de todo el equipo que hizo posible este gran programa para mantenerlos actualizados durante el fin de semana. Pero nos vamos a despedir de esta entrega con imágenes de un paraíso centroamericano que está aquí y quizás es conocido por muchos. Se trata de Belice, el único país de la región que no es de habla hispana y que posee además la segunda barrera de coral más grande del mundo. Los dejamos con estas imágenes espectaculares del mar turquesa en Belice. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!